20, 38 horas, aquí estaba muy rojo, pero ahora ya se pasó para acá, pues a ver qué pasa, ¿no? Ahí está, a ver, el cenit, y acá se ve poco. Bueno, pues, Ciudad de México, California, posible sismo mañana, aunque ya los estoy esperando por esos 7 efectos de geomagnetismo, eso es todo, gracias.